¿Tú no le preguntabas quién era el que mejor le había marcado a él? ¿Y eso es el que iba a preguntar yo? En todo se encuentra. Carl Heidfoster fue un alemán que jugó mucho tiempo en la selección. Tuve la suerte de jugar con él en Marsella, pero lo enfrenté muchas veces en Francia y en la selección de Alemania, mismo en un mundial. Y lamentablemente me lo ponían siempre a mí a marcarme y me complicó mucho la vida. Era muy atento, a pesar de tener casi la pérdida de un ojo completo, casi un sector no veía. Una gran capacidad para marcar, mucha concentración y como todo alemán era fuerte físicamente. Sí, jugaba con un ojo solo. ¿Cómo? Con un ojo solo jugaba. Sí, con el tiempo tuvo un golpe y fue desprendiendo retina y fue perdiendo visión de a poco hasta que la perdió toda. Él giraba para mirar porque... Bueno, ya le pasó de grande y tuvo mucha experiencia.